Son 483 computadores que van a beneficiar a niños y maestros de Bozogazugá. La tecnología es una herramienta que nos acerca a una educación más equitativa y que permite a sí mismo que haya mejor calidad en la misma. Es importante resaltar el beneficio que van a recibir nuestros estudiantes ya que van a ser la herramienta importante para esta educación en casa que tenemos hoy en día. Lo quiero agradecer porque la verdad es una oportunidad muy buena ya que algunas no tenemos esa oportunidad de tener un computador en la casa. Eso es algo demasiado bueno. Me puede ayudar en la parte de realizar el proyecto para poder graduarme, en la parte escrita y para realizar los trabajos del colegio. Seguimos nuestro recorrido CPE por todo el territorio nacional. Hoy nos encontramos en Bozogazugá, donde escuchamos los testimonios de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y están contentos con estas herramientas tecnológicas que les van a permitir conectarse desde sus casas con las instituciones educativas. Nos vamos contentos. Bozogazugá sigue adelante. ¡Suscríbete!